TRIP es un programa pionero con la visión de transformar la investigación biomédica y acelerar la llegada de los descubrimientos científicos desde el laboratorio hasta el paciente. Este es el programa TRIP, una iniciativa del IRB Barcelona, que promueve laboratorios liderados de manera conjunta por investigadores y médicos. El proyecto TRIP es una iniciativa pionera en la que hemos formado grupos de investigación mixtos entre médicos e investigadores fundamentales para que, de manera conjunta, desde el inicio, el objetivo sea curar enfermedades. Estos grupos comparten laboratorio y un objetivo común, que es acelerar la llegada de la investigación que hacemos en los laboratorios a los pacientes. El programa TRIP, apoyado por la Fundación La Caixa y el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, ha creado tres nuevos laboratorios mixtos centrados en áreas estratégicas emergentes de la biomedicina. Uno de los laboratorios, liderado por el doctor Salvador Aznar Benita, del IRB Barcelona, junto con las oncólogas Cristina Saura e Isabel Pimentel, del Valdebrón Institut de Oncología, investiga nuevas estrategias para combatir los tumores metastásicos a través de su talón de Aquiles, su particular metabolismo. Otro laboratorio es el dirigido por el doctor Roger Gómez, del IRB Barcelona, en colaboración con los doctores Aleix Pratt, Laura Angelatz y Sonia Gedan, de LIDIBAPS, quienes se enfocan en desarrollar una nueva terapia con células CAR-T para el cáncer de mama. Lo que queremos hacer aquí, en este laboratorio, es hacer un nuevo CAR contra otra Diana, también para cáncer de mama, y el objetivo es poder llegar a la clínica lo antes posible y que los pacientes se puedan beneficiar de ello. El hecho de estar conjuntamente médico e investigadores básicos, lo que hace o lo que nos obliga es a salir un poco de la tradicional zona de confort. Personalmente creo que de esa conjunción pueden nacer nuevas estrategias y nuevas oportunidades que nos permitan avanzar mucho muy rápido. El tercer laboratorio une a la doctora Cristina Mayor Ruiz, del IRB Barcelona, con el doctor César Serrano, también del Valdebrón Institut de Oncología. Juntos, se centran en encontrar nuevas terapias para los sarcomas del tracto gastrointestinal, investigando la degradación dirigida de proteínas, como una estrategia para superar la resistencia a los tratamientos actuales. Para un clínico, el programa TRIPES, la verdad es que es una oportunidad inmensa. Podemos desarrollar una ciencia mucho más básica, profundizar mucho más en ciertos aspectos de la biología, para luego también llegar a ese retorno al paciente. Para nosotros es muy importante, como institución, tener a César, que, por ejemplo, César siempre nos puede aportar esa visión de, bueno, esto que estamos haciendo con este modelo celular, luego se traslada de esta manera concreta en pacientes. Y esto es diferente de tenerlo como un colaborador que no está realmente en el laboratorio con nosotros y para nosotros está siendo fantástico. Desde el IRB Barcelona, estamos explorando nuevas vías para hacer investigación con impacto en la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!